Bueno, ahora de seguir. Vamos a intentar ir un poco más al grano, porque si no, no voy a dar sentido de las tropas. Voy a acabar el mapa. El venezolano, pues lo quiero. Así que... Voy a ser un poco más selecto con las batallas. Y recordé hace poco que el mineral para mejorar el castillo y tal, que también me permite aumentar las producciones mayor de ellas. Así que... Vamos a ir al mercado. Vamos a pillar... Vamos a pillar... Piedra. Vale, hacía. No, no, no. Vestil. Vestil. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! ¡Nos vamos a pasar a ver! Voy a apoyar una espada con los atacos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se me va a pasar! ¡No se me va a dar nada bien! ¡No puede pasar! No, no te da nada bien. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No ants, nosotras en varios! ¡Sak, fu... de nuevo... ¡Suscríbete! 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 Vamos a preparar cosas ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si le hacemos una parte de la mañana, solo por guardar un poco. Vamos a ver si vamos. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Weilf! ¡Gracias! ¡Gracias! La simc culpa es de que se han perdido ¿Por qué había un ejército de demonios aquí, tan lejos de la guerra? ¿Qué podrían querer? Mi reina, una misiva del rey Alarón, está enviando dos legiones de danzantes de espadas bajo las órdenes de Fyndan. ¿Fyndan? Le he visto en la corte. Es un emisario, no un guerrero. Aún así es mejor que nada. Bien hecho, Beatriz. El imperio te lo agradece. Vivo para serviros, mi reina. ¡Ser Tomás! Partiremos al alba. Los elfos están enviando entre ellas. ¡Hurra! ¡Por el grifo imperecedero! ¡Hasta aquí por ahí!